Universitarios de la UNAM León se mantienen en rebeldía estudiantil como forma de protesta en contra de las autoridades. Insisten en que no hay condiciones para volver a las aulas de clase. Pedro Hidalgo nos informa. A pesar que las clases fueron reiniciadas en el recinto universitario de la UNAM León, las protestas por parte de los estudiantes continúan tanto en sus alrededores como en el interior del alma mater. En los últimos días se han multiplicado las protestas exigiendo la renuncia de algunas autoridades de dicho centro de estudios. El ambiente se tensa aún más debido a que reportes de testigos hablan de supuesta presencia policial y antidisturbios a las afueras del recinto universitario. Se reporta también la supuesta presencia de civiles armados en los interiores del campus de la UNAM León. Las protestas se han arreciado luego que se le negara la entrada al campus a estudiantes que se mantenían en protesta a las afueras del mismo. ¿Por qué me niega el derecho a la entrada a la universidad? Tengo derecho a entrar porque soy estudiante activo. ¿Entra por el otro lado? 14-05425. Los estudiantes en protesta declaran que no dejarán de manifestarse hasta que, a como ellos dicen, se logre una verdadera autonomía universitaria, la cual aseguran, se ha perdido totalmente. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.